Silvia, estamos en el furor de las vísperas del Mundial de Qatar 2022. Sí, y bueno, y está todo el mundo con el tema de las figuritas. Es tema nacional. Tema de las figuritas. Pero también es tema que sale un montón de plata llenar el álbum de figuritas. El álbum físico, el álbum impreso con las figuritas que son stickers que se pegan en el álbum. Por lo tanto, hay una alternativa. Y la alternativa es gratuita, es virtual, digital, se lleva en el teléfono celular. Ah, bueno, está bueno. A ver, ¿qué nos traes? Por ejemplo, si vos tenés tu hijo o hija que quiere llenar el álbum y vos decís, no quiero gastar tanta plata, acá hay una alternativa. Así que presta atención. Y te vamos a compartir un par de trucos para llenar más rápido y tener más sobres extras para llenar el álbum virtual del Mundial. Que es gratuito, primer punto. Está bueno, a ver. Primero, tenés que descargar la aplicación que se llama Panini Digital Sticker. Disponible gratuitamente para Android, para los teléfonos iPhone, en cualquier celular. Es gratis. O si no, ingresando a la web oficial de Panini. Pero lo más sencillo es que descargues la aplicación en tu teléfono celular. Cuestión, es que la aplicación te entrega dos sobres por día, de manera gratuita. Tan solo dos. Tan solo dos. Bien. Y esos dos sobres vienen con cinco figuritas. Por lo tanto, podés llenar, podés incorporar diez figuritas por día. Por día. ¿Qué pasa? A ver. Hay una serie de trucos que te lo vamos a compartir ahora, ya mismo. Esto es secreto. Top secret. Que quede entre nosotros. Que no trascienda. Que no trascienda. Por ejemplo. A ver. Vos ingresás al álbum, ya descargaste la aplicación. Y tenés la opción que se llama invitar amigos. Bien. Vos cliqueás en invitar amigos, te va a generar un link. Ese link se lo mandás a tus amigos, si vos querés. Pero si no, también hay un truquito. Que ese link vos lo pegas en distintos navegadores de incógnito de tu teléfono celular. Y vas generando el álbum. Y cada vez que vos generás ese álbum, te va regalando sobres a vos. Con ese link. Esa es trampa. Son trucos. Son truquitos para tener más sobres. Son secretos. No lo digamos muy fuertes. Entonces, con ese link de invitar amigos, ingresás a distintos navegadores de incógnito. Cliqueás, abrís el álbum. Y por lo tanto, te regala sobres para vos. Pero también hay otros. A ver. Aquí es el paso a paso que te indicaba, ¿no? A las 10 invitaciones que vos cliqueaste, te dan 4 sobres. A las 20, te dan 5. Y cuando lo haces 40 veces, ya te dan 10 sobres. Bien. Es ingresando a ese link de invitar amigos. Hay otro truco. A ver. Son códigos secretos. Que se llaman códigos promocionales. Y aquí te vamos a compartir alguno de ellos. Si los querés de manera completa, nos mandás un WhatsApp al 351-564-4048. Por ejemplo, el código FIFA 2022 Play. O Play FIFA 2022. Coca-Cola FIFA. Son algunos de los códigos para tener más sobres. Y aquí viene el tercer truco. A ver. Este top secret no lo sabe nadie. Atención, ¿eh? A ver, ¿qué nos va a traer? Esto es muy sencillo. Tenés que escanear fotos. Es con la opción del código. ¿Con la cámara del celular? Con la cámara del celular. Vos entras al mapa, vos entras, perdón, al álbum de figuritas y tenés una opción que se llama escanear contenido. Bien. ¿Por qué? Porque el álbum es de Panini y es de Coca-Cola. Entonces ellos te dan la opción de que vos escanees un álbum o un sobre impreso o la marca Coca-Cola de una gaseosa. Porque ellos lo que quieren es que vos compres esos productos. Claro. Pero hay un plan secreto, una alternativa. A ver, ¿qué alternativa? Vos en tu teléfono celular googleas una imagen de una gaseosa Coca-Cola o googleas un sobre del álbum o un álbum de figuritas y en vez de escanear una gaseosa y un álbum, escaneas. Y escaneas la foto. Y escaneas la foto y te da los sobres de figuritas. Está bueno ese truco, me gustó ese, ¿eh? Está bueno ese truco, ¿eh? Si querés recibirte estos trucos para llenar el álbum virtual de figuritas, nos mandás un WhatsApp con la palabra álbum al 351-564-4048. Aquí ya tenemos nuestro propio álbum. Ahí tenés la opción de escanear contenido, que es donde tenés que escanear este truco que te decíamos. Aquí para llenar los códigos promocionales. Y abajo a la derecha en más, invitar amigos. Bueno.